Esta universidad que también lo vio crecer a él porque con su militancia también hacía asambleas acá, trabajaba en el comedor universitario primero, después de la imprenta, supo también verlo crecer como persona solidaria, si hay algo que a él le gustaba era ayudar al otro. Y pienso que él en ese compromiso de sumarse hacia aquellos que menos tenían, él provenía de un hogar también en donde había gente, mi abuelo era laburante, su mamá era en mi casa, también sentía como aquella persona que no tenía para darle a sus hijos de comer necesitaban la ayuda del otro. Entonces sintió ese compromiso y se sumó. Desde acá de la universidad salió también a hacer trabajo de apoditización, a concientizar a lo mejor en cuanto a los derechos de lo que le correspondía como trabajador. También luchó también para aquellas personas que no tenían a lo mejor para comprarle un par de zapatillas a sus hijos y que bueno, que estos lazos de solidaridad que había en aquella época, que muy bien lo han comentado los compañeros de presos políticos en cada uno de sus testimonios. Y ahí estuvo presente mi papá una vez más, como lo está siempre, está en pequeños actos, en cualquier lucha y pienso que este es el mejor regalo que le podemos hacer, hacerlo aparecer y no dejarlo como lo quiso dejar la dictadura. Yo pienso que él seguramente en el lugar que esté, porque quiero encontrarlo algún día, su cuerpo no nos ha sido restituido, él va a sorreír porque va a estar presente en todos nosotros. Muchas gracias.